Los Juegos Olímpicos de París 2024 se han presentado atletas que se han llevado los aplausos con sus grandes hazañas. Algunos han roto récords que los ponen en lo más alto, pero también hay otros que se han dedicado a romper pero corazones como es el caso de Thomas Aken, quien desde su debut se ha llevado los elogios. El nadador italiano ha flechado al público femenino en París 2024. Desde su aparición ha sido el tema de conversación, pues los atributos del europeo son del gusto de muchas en redes sociales también. Por ello a continuación te damos más detalles de Thomas Aken. El atleta europeo cuenta apenas con 23 años pues nació un 27 de enero de 2001. Su niñez fue prácticamente dedicada al deporte, por ello se ha especializado en los estilos libres y dorso en donde ha demostrado su talento, al punto de ganar títulos nacionales e internacionales. Cuenta con una imponente estatura de 1.97 metros lo que le permite ser el centro de atención ya que no pasa desapercibido ante los ojos de nadie, en especial para las mujeres. Otro de los atractivos más notorios han sido su mirada. Thomas Aken desde fue captado por las cámaras cautivó por el distintivo color de sus ojos. En redes sociales ha logrado tener miles de seguidores a quienes les comparte mucho de su día a día en especial sobre su carrera como nadador, aunque también les da algunos regalitos a sus fans con fotos de estudio en donde aparenta ser todo un modelo. Para la tranquilidad de muchas de sus seguidoras todo parece indicar no tiene una relación sentimental pues se ha dedicado mucho a su carrera y no tanto a su vida personal, además de que tampoco ha dado algún indicio sobre tener una pareja.